El diputado Enzo Malán. Gracias, Presidenta. Me gustaría referirme a tres temas que han sucedido o sucederán en el Departamento de Soriano. En primer lugar, recientes investigaciones judiciales han sacado a la luz casos de corrupción que involucran a unas varias personas, incluyendo a funcionarios de confianza de la Intendencia de Soriano. Bueno, estos delitos incluyen robos en los talleres municipales, en el Departamento de Obras. Lo que está ocurriendo en Soriano, Presidenta, no es un caso aislado. Sigue la misma lógica de otras Intendencias. Pagos irregulares y otras prácticas corruptas que beneficiaron a funcionarios vinculados al partido de gobierno. Todo sigue el mismo patrón. La liviandad con que la administración o con lo que se administra en los recursos públicos para réditos personales o sectoriales. Parte del manejo discrecional de estos recursos es la contratación de funcionarios. Para que se hagan una idea del contexto de contratación en Soriano, ¿saben cuántos llamados públicos ha hecho la Intendencia de Soriano en Uruguay Concursa, por ejemplo? Ninguno. Los ingresos se basan en amistad y en el criterio del Intendente. Lo mismo pasa con los ascensos. No se cumple con el estatuto del funcionario. La carrera funcional se reduce a portate bien y milita para el club o el sector. Esta degradación institucional lleva a que ocurran estos hechos, perpetrados por personal que ingresó por confianza y ascendió por amiguismo. Y lo peor es que la Intendencia, con su actual sistema de control, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. La justicia determinó la existencia de delitos por otra situación. En segundo lugar, Presidenta, quiero informar a la Cámara que denuncié ante la Institución Nacional de Derechos Humanos un acontecimiento preocupante que tuvo lugar durante la reciente celebración del centenario de la nominación como pueblo de José Enrique Rodó. El miércoles 12 de junio, durante los actos conmemorativos del centenario, se colocó una lona con el logo del evento sobre el cartel que contenía la imagen de Chela Valdés. Chela Valdés es madre de Luján, Sosa Valdés, uno de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay. Chela Valdés es una de las cuatro madres que aún viven en Uruguay y que aún esperan conocer el destino de sus hijos desaparecidos. El cartel en cuestión, autorizado por el Consejo Municipal de Rodó, estaba destinado a permanecer visible durante el mes de junio como parte de las actividades de la memoria histórica. Este acto de censura temporal no sólo invisibilizó la imagen de Chela Valdés, sino que también afectó profundamente a la comunidad y a las personas que luchan por la memoria y la justicia. Además, se retiraron las margaritas de papel colocados al pie del cartel, supuestamente para cortar el césped, lo que añade otra capa de insensibilidad a la situación. Este incidente no sólo es un desaire a Chela Valdés y a las familias de los desaparecidos, sino que también representa una violación de los derechos de memoria y verdad que deben ser protegidos y promovidos. Parece que aún estos temas molestan a algunos y prefieren taparlos. Por lo tanto, quiero condenar una vez más estos actos y solicitar a la Institución de Derechos Humanos con celeridad en la denuncia que erradicamos. Por último, señora Presidenta, algo bueno debe suceder en el departamento de Soriano. Y quiero destacar, hace unos días se realizó el homenaje al aviador Luis Tuya. Luis Tuya fue un mercedario que fue homenajeado, como decía, días pasados para honrar su memoria y su legado. Fue un aviador destacado que participó de diferentes luchas, entre ellas la última, integrando el ejército republicano español en la lucha contra el fascismo. Desde aquí, mis felicitaciones a los que hicieron posible este homenaje. Y para finalizar, diré que este sábado, o estos días, se está celebrando en Villa Soriano los 400 años. Y este sábado serán los festejos de este poblado, de esta villa de Santo Domingo de Soriano. Sin duda es poner en relieve el valor del patrimonio que allí hay, allí se encuentra. Por lo tanto, también invitamos a esta Cámara a acompañarnos en estas celebraciones de los 400 años. Señora Presidenta, la primera parte que refería a las situaciones de irregularidad en la Intendencia, desearía que pasaran a la Junta Departamental de Soriano y al Tribunal de Cuentas, a la denuncia hecha en la Institución de Derechos Humanos, que pasen esas palabras a la Institución de Derechos Humanos y también al colectivo Semillas de José Enrique Rodó en Soriano y, por supuesto, a las madres y familiares de uruguayos detenidos y desaparecidos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.